Gracias Ángel, en efecto, estudios han demostrado que las personas que duermen menos de 4 horas al día tienen 3 veces más probabilidad de morir dentro de los próximos 6 años que las personas que duermen 8 horas diarias. Hoy más que nunca, pareciera que el dormir es más un lujo que una necesidad, cuando en realidad es vital para la función del cuerpo humano. El dormir rejuvenece el cuerpo, hace más fuerte el sistema inmunológico, revive la célula del cerebro y reduce la fatiga al igual que el estrés. El no dormir lo suficiente causa constantes problemas de salud, además de causar fatiga, ansiedad, depresión, negatividad e impaciencia. La falta de sueño también incrementa el aumento de peso. Desafortunadamente, más del 60% de los estadounidenses tienen dificultades para dormir, afectando su desempeño en actividades diarias. Una alimentación baja en carbohidratos y cafeína por lo menos 4 horas antes de dormir al igual que el ejercicio, ayudan a incrementar la calidad del sueño. La constancia de la hora, lugar y cama en que duerme, manda señales al cerebro avisándole que ya es hora de dormir, haciendo esto aún más fácil. Al igual que el ejercicio y una comida balanceada, el dormir adecuadamente es también esencial para un cuerpo saludable. Paso contigo, Ángel. No. Gracias.